Es un desarrollo tecnológico liderado por el doctor Luis Sotero, vinculado al sector de las energías renovables, un sector muy dinámico. En este caso se trata de una patente de producto y procedimiento, que son las dos cosas que eventualmente se puede patentar, en este caso es producto y procedimiento. El producto es un polímero orgánico que tiene propiedades conductoras de la electricidad y que genera efectos fotoeléctricos y se utiliza para la construcción de dispositivos conversores de energía solar. Y ese es el producto y después el procedimiento de la obtención de dicho polímero. Eso consiste en la patente de invención, que se suma ya a varias que tenemos en trámite incluso, que nos conforma como la Universidad Pública, que como titular tiene más patentes de invención en el país. Justamente a propósito de las patentes, ¿cuáles son los servicios que Unidad de Vinculación Tecnológica ofrece a todos los investigadores? Bien, en realidad lo principal que tiene que saber el investigador es que cuenta con la Unidad de Vinculación Tecnológica, que tenemos servicios a disposición, que los ayudamos en la redacción de las solicitudes, en búsquedas de información que permiten identificar a priori, cuál es la novedad del desarrollo tecnológico. Y un elemento que hay que tener en cuenta es que en aquellos casos en que los investigadores sean de doble dependencia, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET, por ejemplo, tienen la posibilidad de iniciar la tramitación de las solicitudes de patentes por nuestra UBT y a partir de un acuerdo institucional que hay entre la Universidad y CONICET, nos vinculamos institucionalmente para que eventualmente sea cotitular CONICET del desarrollo, digamos. De ese modo, tienen la asistencia técnica en la propia universidad y evitan por allí pérdidas de tiempo por una dificultad hasta a veces geográfica entre los expertos que hay en patentes de CONICET y el investigador que está bastante más lejos.